Música Muzik 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 Hay caballos y pandas champi Este vainito con mucho cariño Para Victoria Padre Por Espíralo Tierra de mis canas Mamá y queris chara murti Tai-tai queris chara murti Mamá y queris chara murti Tai-tai queris chara murti Cantar si a nanya hui Ya no ca wangri buka-pumki Cantar si a nanya hui Ya no ca wangri buka-pumki Pacha pa karamukti Galio wa karamukti Pacha pa karamukti Galio wa karamukti Caballo y pa rastro yaña Ya hasta equipo y pa yuca Cigarro y pa pochula yaña Remerdió que payus ya Ya no ca wangri buka-pumki Nya hui rurusi Sersi yu a siang Pitachari kurusa Orkho champi juus Kasa champi juus Can a iu a tu parusa Can a iu a tu parusa Nya hui rurusi Sersi yu a siang Pitachari kurusa Orkho champi juus Kasa champi juus Can a iu a tu parusa Can a iu a tu parusa Mucho cariño Amor Para mi fiesta chubilu Música 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 Música